Ok, esto está tan apretado que los que están ahí podrían estar también en el primero, segundo, tercero o cuarto o quinto Pero están del 6 al 10 lugar No entendieron Pero bien, ahora vamos a nombrar al quinto lugar de la noche El quinto lugar de la noche Se lo lleva Lo voy a anunciar hasta en otro video El quinto lugar se lo lleva Nada más y nada menos que El quinto lugar ¿No escuchó? El quinto lugar Sí, pero ¿Quién? Ah, ok, preguntó, ¿Quién? Ok, ¿Quién quiere saber quién? Ok, el quinto lugar se lo lleva Nada más y nada menos que Laura León y su grupo Ok Laura León y su grupo ¿El sapo no quiere? Ah, y su pipián era Ok Laura León y su equipo ¿Ah? ¿No? ¿No? Sí Es el puesto número 5 Ok, ahora vamos con el puesto número 4 No entienden No saben No saben No saben No saben Dele, explíquenle, explíquenle Yo también, yo también Por el tuyo Y el mío Por el tuyo Allá, allá al cuarto Venga a platicar Ya, vaya Este es uno Aquí dos Aquí tres Aquí cuatro Cinco y seis Ok Ok A la mala vez Si entendió Y no usted Qué bueno Porque soy una ganadora Por el tuyo Ok Ahora vamos a llamar Al puesto número 4 De la noche Ya ganador Vamos a llamar al puesto número 4 Y le pertenece nada más y nada menos que Perdón Vamos a llamar al lugar número 4 Que corresponde a Rocío Durca Ok Número 4 Ok Es el número 4 Cuatro Cuatro Está bien, está bien Ok Y A continuación Por hacerle molado a un peño tampoco gané nada Vamos a llamar Al Tercer lugar Metido que soy Ok El tercer lugar le corresponde Que pase aquí Nada más y nada menos que Las tigresas del norte Las tigresas del norte Ok El segundo lugar El segundo lugar El segundo lugar Se lo lleva Nada más y nada menos que Puede estar entre los que ya están por acá No se sabe Puede ser cualquiera de ustedes El segundo lugar El segundo lugar Puede estar dentro del público Puede estar dentro de los que ya son ganadores Puede estar Dentro De los jueces O puede ser la gorda Es ella Ok El segundo lugar de la noche Se lo lleva Nada más y nada menos que Michael Jackson Se lo lleva El segundo lugar Ok El que tenga que retocar esto Lo toca Porque ahí Lo que hay son miados Ok Yo lo quiero retocar Y El primer lugar de la noche Se lo lleva Y Lo La O los O las Recibimos con un fuerte aplauso Por ser el primer lugar de esta jornada De parodiando con el Salvador 4K Y El La Los Las Ganadoras Ganadores Ganador Ganador de la noche Son Nada más y nada menos que La Rubia La Rubia ¡Aplausos! 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 Vaya, resulta que de las decisiones difíciles que me tocó tomar, la de los premios es la más difícil, así que Ok, escuchen por favor, si quieren saber cuánto gana, ok, déjenme decirles que El décimo lugar, el noveno lugar, décimo, Los Primos Valdez Noveno, Ninel Conde, octavo lugar, pelos de maruchón y pingüinito Gloria Trevi con su séptimo lugar Sexto lugar, Vaquita la del Barrio Quinto lugar, Laura León y su pipián Cuarto lugar, Rocío Turcal Tercer lugar, Las Tigresas del Norte Segundo lugar, Michael Jackson Y primer lugar, Las Rubias Peligas Ok, déjenme decirles que cada uno de los que está aquí, no importa si fue individual, dúo, trío o lo que haya sido Se lleva, nada más y nada menos que, veinticinco dólares Veinticinco dólares Veinticinco dólares Veinticinco dólares Así que, los doscientos cincuenta se distribuyen en los diez lugares Aquí tienen, veinticinco para ustedes, superhéroes Veinticinco dólares 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 para yo soy representante legal de ella 25 dólares para michael jackson y el primer lugar que se lleva nada más y nada menos que 25 dólares también tiene razón entre más participa más oportunidades tiene de ganas el de alejandro guzmán no pasificaste en la casa una pasarela Bessy, con criminal de la Shakira a quien se lo dieron no, lo tomo, lo tomo los que dijeron que son los doctores que nos íbamos a ganar miren venacos nadie nos dijo, ya solo la dijo pero lo pensaron después que lo dijo ella, tiene razón entonces, ahora sí los que no ganaron nada la próxima enfuercense un poquito más así que por favor un fuerte aplauso para todos los ganadores de la noche la próxima vamos a cambiar estos jueces corruptos entonces señores y señores hasta aquí llegamos una pasarela mañana voy a comprar un culo no, 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 no no, no, no no, 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 no no, no estaba renegando porque no tenía gasolina baje uno yo siempre tengo malas otras bájalo 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 aquí queda baja uno la pasarela la pasarela la pasarela la pasarela como fue por el arma el dinero los ganadores nosotros la prestan la pasarela la pasarela la pasarela la pasarela entonces aquí aquí dany supongo yo que soy así que ahí está 200 dólares 250 dólares gracias muchas gracias muchas gracias 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 ok bueno entonces igual los suscriptores esperamos que se hayan divertido que se les hayan pasado bien y que les haya gustado nos vemos en el próximo adiós 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 adiós